hola familia regresamos con estos tutoriales básicos en este tutorial voy a explicar cómo podemos retirar nuestros opex del xbox exchange si no han visto mi vídeo les enseñe cómo pueden entrar a esta página para que renten sus sparks y ganen opex o para que les renten es para otros jugadores para terminar sus propiedades pero ahorita lo que vamos a hacer es vamos a retirar nuestros fondos porque los vamos a necesitar durante la apertura de las vejas para eso lo vamos a necesitar música acaba de mandar un mensaje a todos que por favor le vayamos a esta sala para retirar nuestros fondos porque va a viajar a las vegas y no va a tener tiempo de estar haciendo estas transacciones así es que vamos a ver cómo se hace esto aquí está la sala pero en el mensaje y la preta aquí me va a llevar automáticamente y dice que le demos a la campanita vamos aquí como bueno ya estamos en la sala esto fue ayer a miren aquí si le doy a la tarjeta de crédito me va a decir mi balance si le doy a la campanita le va a avisar a mosquite que por favor necesito mi dinero tenemos que verificar nuestra cuenta con la página de ellos creo que ya lo hice también ya hice lo del censo tienen que venirse aquí a verificar su cuenta con ellos y creo que nos hace poner una propiedad a un precio muy alto y mal no me equivoco los fondos se depositan en la cuenta del spark exchange ok vamos a ver vamos a ver primero nuestro balance le damos a la campanita digo a la tarjeta a miren me acaba de llegar un mensaje que rápido tengo 175 mil 743 super ex muy bien muy bien no es mucho pero frente mis mis sparks cuando estaba el precio del del spark muy alto como a 40 45 upex por hora por spark ahora vamos a retirar los los venimos acá vamos a darle a la campanita familia y aquí dice el mosi check me va a mandar un mensaje para que me dé mis este upex voy a retirar un total de 275 mil 743 upex recuerden que muchos de ustedes no aún no están como se dice no han confirmado su identificación con los de aplan entonces entonces tal vez no puedan muera así mandar o recibir upex yo quiero mandarle upex a un jugador solamente le aprieto aquí si un jugador escoge mi tarjet ninguna de propiedades para decir que me mande upex entonces esa es la primera opción que creo que mosi check para hacer ya estoy ya me identificaron con aplan puedo vender en dólares también hice lo de los upex por eso creo que no voy a tener que usar un burner creo pero si tengo que usar un burner recuerden que hizo un vídeo explicándoles cómo de qué se trata un burner una propiedad que se puede decir se quema se le da al otro jugador para hacer esta transferencia de upex no es como los swaps los swaps nos regresamos las propiedades en un pero en sí un burner nosotros perdemos la propiedad por eso nos piden que vemos la propiedad más barata que tengamos aunque lo vamos a leer bien ok perfecto voy a enseñarles este ejemplo por si no pueden hacer esto aún por si no pueden recibir transferencias familia lo que dice aquí es que tenemos si vamos a usar un burner tenemos que ofertarle la cantidad y esto este es en número esta cantidad es igual a la propiedad el precio mente de la propiedad por la cual se acuñó más el balance del banco lo que tengo aquí mi balance dividido por punto 01 porque creo que esos son los intereses que los intereses no la comisión que se le tiene que pagar a los de habla si nos regresamos al juego y digamos que tenga yo que hacer esto me iría yo a a nashville y tengo unas en él dónde está el primer barrio que quisimos hacer aquí en el segundo barrio que quisimos hacer tengo esta de acá me costó dos mil trescientos cuatro a me acaba de llevar un me acaba de llegar un mensaje de moss y jack ya me los depósito vamos a ver si está acá me llegó al celular mensaje recuerden esta cantidad 150 mil 005.3 ok porque si no pueden recibir transferencias de upex tienen que hacer lo siguiente nos dice que pongamos el precio mente de esta propiedad yo compré esta propiedad fui el primero quiero buscar la más barata dos mil 304 ok nos regresamos al de score más mi balance 2 mil 304 más 175 743 punto 10 eso me da un total de 178 mil 47.1 upex ahora lo vamos a dividir por 1.05 entre 1.05 169 mil 568 habíamos dicho en la cantidad y que nos dio puede 159 mil 0 5.3 ok pero creo que todavía tenemos que pagar el 5 por ciento que me está dando 10 mil más si pongo menos el 5 por ciento menos el 5 por ciento 161 mil 90 el precio estoy haciendo malas cuentas o no le estoy entendiendo bien esto pero y porque aún así todavía tenemos que hacer para agarrar la comisión a los de aplan porque recuerden cuando rentamos nuestros sparks nos dice que al momento de retirar nuestros upex nos van a quitar el 5 por ciento y aquí dice el 1.05 es por el impuesto la comisión que le tenemos que pagar a la plan después dice el cálculo de lo que vas a recibir toma el monto de arriba y multiplicarlo por punto 95 y el cuestion de 10 o que es que eso se hace hago el burner si no hago el burner vamos a ver así vamos a hacer esta otra cosa familia ya me pasé no quería que este vídeo sea cortito pero quiero aprender con ustedes mi balance de 175 mil 743 punto 10 dividido por punto 0 5 entre punto 0 5 me da 167 mil 374 punto 381 después lo vamos a multiplicar por punto 95 por punto 95 así miren ok ok por eso no me salían las cuentas porque es diferente cuando usan un burner donde está aquí aquí familia nos regresamos al juego 150 mil puntos 0 5 sí eso es son dos diferentes tipos de transacciones por si quieren comprobar eso familia esto voy a hacer esto si me si puedo recibir upex el balance que tengo en el banco lo voy a dividir por punto 0 1 y después lo voy a multiplicar por 0.95 si no podemos recibir transferencia de upex tenemos que hacer esto ok eso lo que vamos a hacer el precio del valor de la propiedad el precio mente más el balance o dividimos por punto 0 5 y después lo multiplicamos por esto es que son dos diferentes por eso no me salía la primera vez también habíamos hecho que el precio de la propiedad de 2.304 más 175 743 punto 1 178 047 ahora lo dividimos por 1.05 y después lo multiplicamos por punto 95 por punto 95 me sale aún así a 161 mil es un poquito diferente por 2000 upex más pero pierdo una propiedad no quiero perder propiedades sino para mí las propiedades valen más pero en fin me pasé quería que fueran solamente 5 minutos pero teníamos que explicar bien esto familia para que no piensen que les están robando que ya retire mis upex y si me voy al juego eso hubiese yo dicho que estuvieran pendientes de mi balance pero pueden regresar al principio del vídeo y vean que tenía yo menos de 200 tenía como 200 y algo upex ya casi tengo 400 mil y así con si agarro mis upex aquí voy a tener 400 mil upex para la apertura nada mal nada mal así es que un vídeo casi corto familia espero que le está ayudando bueno familia que tengan bonito día nos vemos despuesito en el metaverso y Gracias por ver el video.